La Universidad Autónoma de Nuevo León Sus líneas de investigación se centran en identificar rutas metabólicas y mecanismos moleculares clave que se alteran en el desarrollo de un tumor, en entender el proceso crónico del desarrollo del cáncer y de comprender el peso del medio ambiente y los hábitos del paciente en un proceso neoplásico para identificar blancos para la identificación temprana del cáncer y reducir la mortalidad. Es miembro del SNI nivel 3 y líder del grupo de investigación de enfoque estratégico de investigación en cáncer del TEC de Monterrey. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí en estas pláticas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y estar en este grupo de expertos que nos toca presentar un tema muy difícil que es la tecnología en la actualidad, ¿verdad? Cómo impacta en mi caso en la salud y trataré de dar un recorrido muy rápido porque la información es demasiada. Y empezamos. ¿A dónde? Lo voy a hacer más lento. Empezamos aquí. Quizá alguno de los asistentes puedan reconocer a estos personajes. Capitán Kirk, el señor Spock y el doctor McCoy. Solo algunos. Los muy jóvenes no los van a identificar. Es una serie que empezó en los 60's. Empezó en los 60's. Todo era ciencia ficción. Absolutamente todo. La tecnología que está ahí no existía en ese momento. Lo interesante de esta serie, por ejemplo, es de que el doctor McCoy utilizaba un dispositivo, el famoso Tricorder, que podía escanear fácilmente en segundos a una paciente y lo diagnosticaba rápidamente alguna obstrucción pulmonar, alguna alergia o algún problema. Eso hace 60 años en que lo imaginábamos y actualmente, por ejemplo, algunas empresas, aquellas que se encargan de buscar innovación, por ejemplo, la empresa Xpray, este año apoyó con 20 millones de dólares al desarrollo de un prototipo de un Tricorder. Lo que hace 60 años era ciencia ficción, lo tenemos actualmente junto a nosotros y ya en vías de desarrollo. Es así como mucha de la tecnología impacta en la salud y poco a poco la hemos ido incorporando a nuestros días. Yo mencionaré seis grandes temas en los que realmente ha habido mucho impacto y las he resumido así en la parte de imagen, robótica, nanomedicina, un poco de impresión 3D, medicina digital y la genómica, que esto realmente modificarán los sistemas de salud en el futuro. Muchos de ustedes saben, conocen todo el impacto que tiene. Tengo un poco de problema para adelantar. El impacto que tienen las imágenes rápidamente, nosotros podemos ver la parte interna de nuestro cuerpo sin necesidad de abrir ni hacer ninguna incisión, podemos ver todos nuestros órganos, nuestros tejidos suaves, todos nuestros sistemas óseos, por ejemplo, en una imagen de CT, o podemos verlo funcionalmente. Uno nos ve la estructura y el PET nos hace valorar la funcionalidad y el metabolismo. Y el CT-PET scan en una sola imagen nos da todo, toda esta información que se dice que ya es a nivel molecular. Entonces, con solo una imagen en un escaneo de nuestro cuerpo, podemos entender lo que está ocurriendo, si hay algún crecimiento tumoral. Y a la derecha posiblemente se logra ver que pequeñísimas metástasis se pueden identificar con estas tecnologías que son más económicas, más rápidas y con mucha mayor resolución. En unos minutos, en tiempos de minutos se puede hacer, por ejemplo, una colonoscopía. De esta manera, podemos hablar también de la robótica. La robótica ha impactado mucho el área de la salud. Y hablemos de la cirugía, por ejemplo, solo poner algunos ejemplos, como estos robots manejados a un lado por el cirujano. Podemos tener cirugías con mucho menor tamaño de la incisión. Y a estos robots no les tiembla la mano, ¿verdad? Tienen una gran ventaja. Entonces, tenemos muchas ventajas con estos sistemas. Vemos cómo es creciente el uso de estos robots. Y más o menos, en general, todas estas tecnologías las están proyectando para el 25. Para el 2025, prácticamente vamos a estar utilizando estos sistemas como en el prácticamente 50% de todas las cirugías. Y de la robótica, ¿qué se puede más decir? Muchísimo. Los exoesqueletos para apoyar a algunos sujetos que están hemipléjicos, por ejemplo. Pero lo más impactante son estas prótesis biónicas. Las prótesis biónicas ya se pueden adaptar fácilmente. Manejan tres interfaces, que es una es la estructura. La estructura, porque se maneja el material y depende si es para un brazo, una mano, una parte de la cara, una mandíbula, se tiene que adaptar al paciente. Y luego, la movilidad. Por ejemplo, cómo se va a mover el pie o la mano, si son varios dedos. Pero lo más impactante es el sistema eléctrico que se integra a estas prótesis, porque se conecta directamente con el individuo y lo señaliza. Ese es el futuro. Muchos pacientes en sillas de ruedas se pueden beneficiar de estos devices o de estas estructuras. Aquí tenemos a un explorador que no tiene ninguna de sus dos piernas y vemos cómo sigue escalando gracias a estas prótesis biónicas. Otro tema es la nanomedicina. La nanomedicina impactará definitivamente. Hay que ver todo en pequeño, a muy, muy, muy pequeño nivel. Y vemos cómo con una partícula nosotros podemos direccionarla hacia un tejido canceroso y llevarle ahí un medicamento, un tratamiento o localizar la célula de cáncer. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones, sobre todo en diseños de tejidos, en terapias. Se están buscando los mejores dispositivos para llevar estos medicamentos. Entonces, podemos hablar desde una simple bolita de lípidos que transporta algo hasta un virus que puede ser un transportador de nuestro interés y muchos biomateriales, etcétera. El tema es muy amplio y hay mucha investigación en esta área. Hablemos de los laboratorios en un chip. ¿Qué significa esto? Que muchas de las actividades que nosotros podemos hacer en un gran laboratorio, con cuartos de cultivo, con incubadoras, podemos hacerlo ahora en forma sencilla. Por ejemplo, una molécula que está arriba, la queremos probar, analizar cómo funciona y la podemos analizar así, en cultivo o en un sistema animal o así. ¿Esto por qué? Porque en esos pequeños device que nosotros podemos tener, podemos tener, por ejemplo, interfaces de células donde podemos transportar oxígeno y en otra interfase podemos transportar líquidos y podemos tener estructuras como abajo se ve células cardíacas que tienen contracción. Ahí podemos hacer todo, nuestros fases y desarrollos de moléculas sin la necesidad de sacrificar miles de animales, con una gran ventaja. Entonces, estos famosos labona chip han evolucionado tanto, que ahora podemos tener el laboratorio con el intestino, el hígado, el pulmón, el riñón, todo funcionando en un solo sistema. Estas las casas comerciales tienen mucho interés en estos desarrollos. Y la impresión 3D va de la mano de todo esto, es por más de decir todo lo que se requiere, mucha investigación en esto, aquí tenemos laboratorios en el TEC con el doctor Mario Álvarez y la doctora Grisel que se dedican a esto. Lo que vemos en la mano de este sujeto es el primer corazón impreso en 3D, no es funcional todavía, pero tiene todas las estructuras necesarias para su funcionalidad. Muy bien, ¿qué más tenemos que nos ha impactado la tecnología? Pues todos estos devices que definitivamente comentaba al principio, son estos sistemas que se conectan a un celular y que nos ayudan a facilitar muchas de nuestras actividades, en caso de que sean realmente aplicación clínica. Muchos de estos se llaman que son recreativos, recreativos porque nosotros los estamos implementando. Esto va a impactar tremendamente la salud cuando ya sean formalmente incorporados en sistemas de salud. Tenemos ahí el Tricorder, aquí podemos hacer, por ejemplo, con estos software diagnósticos, solamente teniendo la imagen, la fotografía, diagnóstico de un síndrome, vamos a tener espejos donde en la mañana nos dirán buenos días, hoy amaneciste con la glucosa alta, por ejemplo, y entonces vamos a tener que tomar decisiones. ¿Qué hablamos de esto? Datos, datos, datos. Tenemos que organizar los datos, tenemos que tener maneras de integrarlos en expedientes clínicos, pero también se supone que desde que el individuo nace debe tener su propio expediente y toda la información que genera la debe de ir colectando. Tenemos que hacer sentido de esta información. Muy bien. El otro evento que impacta, casi que un miragro, dice ahí la diapositiva, es la genómica. La genómica definitivamente cambia desde la manera de ver la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En la secuenciación del genoma humano se hizo con la técnica de Sanger, billones de dólares y 10 años, más de 10 años de trabajo. Nosotros actualmente podemos tener una secuenciación en una semana con un costo de un exoma clínico de 400 dólares, 300 dólares. Eso nos da acceso a mucha información. La enfermedad la veíamos en forma lineal y eso es lo que nos debe cambiar la manera de ver esto. Un gen, una proteína, una enfermedad. ¿Qué pasa ahorita? No podemos ver en esa linealidad, tenemos niveles. Si vemos niveles de complejidad, aquí está el señor Spock jugando un ajedrez en niveles. Y esto, si lo podemos interactuar, es lo que va a dar pie a la medicina de precisión. Finalmente, ¿sí? Todavía en su fase incipiente la tenemos, pero entendemos que la enfermedad compleja nos rebasa, nos rebasa el presupuesto. El 20% de los sujetos enfermos se lleva el 80% de todo el presupuesto en salud y tenemos que emigrar a estas tecnologías de previsión de riesgo, donde nos ayuden a prolongar la salud, ¿sí? A prolongar la salud. Por eso dicen que en el 45 podríamos ser inmortales. Pero bueno, ¿a qué concluimos? Que todos estos cambios y todas estas tecnologías nos enfrentan a ver un mundo que era simple, a verlo ahorita de forma compleja, de forma intrincada, poner las partes en su punto no significa solamente esto, hay que hacerlas funcionales y que la medicina se llama medicina de sistemas actualmente, porque toda esta información hay que hacer sentido de ella. ¿Qué viene ahora? Las grandes bases de datos, los big data analysis, el deep learning software y todas estas nuevas maneras de hacer sentido de toda esta información se le llama medicina de sistemas. Nuestros amigos serán los matemáticos de ahora en adelante. Solamente un comercial. Quiero decirles que aquí en la Escuela de Medicina tenemos un laboratorio de medicina de sistemas en colaboración con CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas, tratando de hacer sentido de todo lo que nuestra investigación produce. Finalmente ya para llevarnos como reflexión, ¿impacta la tecnología en salud? Sí, definitivamente. Y en nuestro país, ¿cuáles serían nuestros retos? El costo todavía es muy grande para nuestro sistema de salud, el acceso, la ineficiente adquisición de la información, no voy a comentar, pero nuestro sistema de salud fragmentado, y nuestra tardanza en adoptar correctamente estas tecnologías. Esto es muy importante que lo analicemos, que lo retomemos con claridad y que sea parte de nuestro ejercicio diario, porque la ciencia más útil es aquella que tiene el fruto más compartido. Pero lo que ocurre actualmente es el aspecto complicado en este preciso momento en salud, en nuestro país y a nivel global, es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad lo consume. Esto es lo que les quería traer esta mañana. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Pues grandes aprendizajes, al menos para mí. Preguntas del auditorio, por favor. Sí. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Qué excelente presentación, es impresionante. Varias veces escribí yo ahorita, wow. Doble wow, triple wow. Gracias. Felicidades. Qué bueno que en el TEC estamos haciendo esto. Sé que hay algunos esfuerzos en el tema de inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico. El caso de la aplicación del sistema Watson en la comparación de diagnóstico, entre diagnósticos que vienen producidos por el sistema y diagnósticos reales de los médicos, en el caso del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que hicieron en la Escuela de Medicina, en el campus de la Ciudad de México. Me gustaría saber, en ese caso, diagnóstico médico, qué estamos haciendo hacia el futuro en el TEC de Monterrey. Bueno, comentaba que es un cambio de mentalidad. Nosotros, en el TEC de Monterrey, en lo que respecta a mi área de ejercicio, que es en la línea de investigación en cáncer, las terapias dirigidas son realmente ya un hecho. ¿Qué estamos haciendo? Tratar de caracterizar esos tumores o a esos sujetos, porque el sujeto se caracteriza a nivel germinal, que es lo que heredó, o a nivel del tumor, para poder definir una terapia. Sí se está haciendo. Pero es inevitable, porque es que esas tendencias ya están establecidas y muchos protocolos clínicos ya la tienen. Pero sí estamos un poco atrasados en nosotros poder ya implementar a los pacientes en nuestros sistemas de salud ese tipo de diagnósticos y ese tipo de tratamientos de medicina personalizada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo que a nivel de diferentes trincheras lo estamos abordando. En el grupo de investigación en metabólica ha tenido muchos avances en la caracterización de marcadores genéticos en la población mexicana que asocian mucho a la predisposición de diabetes, por ejemplo. Entonces, sí hay varias células en las que estamos trabajando hacia esa dirección, porque es inminente. Ese es el camino que tenemos que recorrer en la actualidad. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a detener aquí. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Gracias.